Vamos a sacarlo, a ver, no voy a romper nada acá, Nico, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, Gabriel, ¿cómo está? Bien, bien, te estuvimos haciendo unos cambios en el último momento ahí. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, todo se resuelve. Bueno, queríamos conversar un montón de temas, decía la audiencia, teníamos para conversar contigo, capaz que comenzar con lo más lindo y sencillo que fue este planteo para la extensión del seguro de paro del frigorífico Rosario, ¿no? Bueno, sí, tomamos la iniciativa con este tema porque, bueno, lo venimos trabajando desde antes de que se diera esta dificultad que se dio el año pasado. Recordemos que el 30 de septiembre del 2021 un embarque proveniente del puerto de Montevideo que llegó a China fue detenido por irregularidades en el empaquetado de carne que llegaba de origen de Rosario, del frigorífico de Rosario, Rondatel Sociedad Anónima, y eso hizo que las autoridades chinas de alguna forma sancionaran la planta industrial de Rosario y se comenzara todo un proceso que en principio creímos que iba a durar dos o tres meses, pero que ya llegó un año, de diferentes controles para rehabilitar el establecimiento productivo. Eso llevó a que se hiciera una auditoría, que, bueno, diferentes actores hayamos intentado dar una mano buscando respuestas por parte de los ministerios del gobierno nacional, a través de todas las misiones diplomáticas en el país y tanto de Uruguay en el exterior, como es el caso de la Embajada Uruguaya en China. Bueno, hemos ido logrando pequeñas cosas, pero lo que no hemos podido lograr es que se restablezca la autorización para la faena en la planta de la ciudad de Rosario. Entonces, tomamos la iniciativa de generar un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo extienda el subsidio por desempleo para alrededor de 300 trabajadores del frigorífico Rosario. Lo hicimos, además, con la firma de los tres diputados del departamento, que en estos temas venimos trabajando juntos y muy bien siempre, tratando de articular lo más que se puede, teniendo en cuenta la voz de los trabajadores, de los responsables de la empresa, y, bueno, buscando que el gobierno envíe al Parlamento un proyecto de ley para extender este subsidio, dado que, como se cumple un año el próximo 30 de septiembre, la única respuesta para extender el subsidio puede ser a través de una ley. Y es eso lo que estamos buscando ahora, y esperemos, de acuerdo a lo que nos ha dicho el ministro Pablo Mieres, de trabajo, que se va a dar en las próximas semanas. Bien, ¿qué evaluación haces de la rendición de cuentas que pasó por diputados, y que ahora está en tratamiento del Senado, ¿no?, para su aprobación, Nico? ¿Qué cosas te dejó y qué cosas quedan en el debe, por allí, para el gobierno? Bueno, yo creo que esta rendición de cuentas, al igual que lo fue el presupuesto, también la ley de urgente consideración, y las rendiciones de cuentas que hemos votado en este periodo, lo que hacen es, de alguna forma, darle un marco legal a una política de gobierno, que es absolutamente regresiva, que recorta derechos, y sobre todo que impacta en el bolsillo de la gente. Y eso es, creo yo, el principal problema, porque mientras que el equipo económico está muy contento de que el Producto Bruto Interno de nuestro país crece, de que la economía crece, lo único que no aumenta es el salario de los trabajadores, de los jubilados, de los pensionistas. Después nos aumentan los impuestos, nos aumenta el combustible, nos aumenta parar la olla mensualmente. Y eso se ve reflejado en las ollas populares, se ve reflejado en la cantidad de uruguayas y uruguayas sin trabajo, se ve reflejado en que ya hay hogares que están con serias complicaciones para que los gurises vayan a estudiar a la facultad, porque no tienen cómo bancar la carrera universitaria y la estadía en Montevideo, y hay una cantidad enorme de problemas que se van sumando y que, como modelo económico que están implementando, se ve también en la rendición de cuentas. Entonces, nosotros desde la oposición, lo que hemos intentado hacer es tender la mano al gobierno para contar con nuestra voluntad y nuestro voto, y poder conseguir el máximo de recursos que le permitan llegar al destinatario final, que es nuestra gente. No siempre se dio así, el gobierno votó en su mayoría estos grandes temas solo, consolida determinados recortes en diferentes áreas del Estado, se acabó el fondo COVID y no sabemos cómo se va a seguir trabajando en la salud, particularmente en ACE, que había un alto porcentaje de funcionarios que dependían de ese fondo COVID y a través de eso se pudo cubrir muchos recursos humanos, por ejemplo, el Hospital de Colonia, que hoy tanto falta. Paradoxalmente, INAU devolvió plata a rentas generales porque no la terminó de gastar, no la terminó de invertir en la primera infancia, que para nosotros es algo muy importante. Entonces, digamos, hay un cúmulo de desacierto de una política económica que repercute sobre la vida de la gente, que repercute sobre la vida de la producción rural. Es inaudito que hoy por hoy sigan pensando que la caja donde conseguir recursos sea la caja del Instituto Nacional de Colonización, recortando allí y evitando de esa forma, lógicamente, que haya más gente para acceder a la tierra. Entonces, ese tipo de situaciones, más todas las promesas que no han cumplido, porque la ministra de Vivienda prometió 40.000 viviendas y todavía no ha podido cortar la cinta de una vivienda propia de este gobierno, porque todas las cintas que se cortan son del gobierno anterior que quedaron en marcha, y encima mienten porque se adjudican logros que no lo son, que no es de este gobierno, y así podríamos seguir una cantidad enorme de ejemplos. En lo que respecta al Departamento de Colonia, nosotros hicimos especial énfasis, por ejemplo, en que Colonia pueda contar con la sede de la Universidad de la República, y para eso se necesitan recursos, que hasta ahora no se ha conseguido porque el gobierno no los ha adjudicado. Esperemos que en las semanas que quedan de discusión en el Senado se pueda lograr obtener esos 50 millones de pesos para garantizar la presencia de la UDELAR, sea en Colonia o sea en Soriano, pero que sea en la región oeste del país, que es por lo que estamos trabajando. Es la zona que falta, ¿no?, para que llegue la UDELAR, y la verdad que en esta parte del país, capaz que ahí ustedes en Rosario están un poco más directos, pero en esta parte del país, Soriano con él se complica un poco para llegar, para mandar a los gurises muchas veces a estudiar. Sí, claro, esa es la lógica. Acá en el este, bueno, está la UTEC también, y obviamente que es mucho más directo la vinculación comunicacional con Montevideo, pero tenemos toda una zona del departamento que merece y necesita tener un desarrollo de la Universidad de la República, además que las autoridades de la universidad, empezando por su rector, han trabajado y mucho para poder desarrollar la presencialidad en este territorio, y lo que hace falta es que el sistema político se ponga de acuerdo y destine recursos económicos para garantizar la continuidad de las carreras. Y eso es, en buena medida, lo que debe avanzar el gobierno. Los votos del Frente Amplio están para eso, y creemos que nunca es un gasto, sino que es una inversión, y que perfectamente se puede conseguir esa plata y garantizar al país y al departamento de Colonia y de Soriano particularmente tener en su territorio algo tan importante como la UDELAR. Y así podríamos ver una cantidad de asuntos que hacen a Colonia, que hacen al desarrollo, por ejemplo, de la salud. Seguimos buscando tener el tomógrafo para el Hospital de Colonia tan prometido y que se compró, pero que se instaló en Artigas, y que ahora se comienza de nuevo el proceso de compra, y bueno, esperemos que eso se concrete. Lo mismo con los recursos humanos que carecen y que el Hospital de Colonia está pasando por una crisis de gestión enorme y sobre todo gestión en recursos humanos, y eso nos preocupa, porque lejos de alegrarnos que al hospital o a la gestión del gobierno le vaya mal, nos preocupa de sobremanera, porque se trata de un número de usuarios muy grande que rondan las 20.000 personas, y que necesitamos, por el bien del país, del departamento, tener una cobertura de calidad en el Hospital de Colonia. Y ese es el compromiso, además, que asumieron incluso los trabajadores, los usuarios, todos juntos, para tratar de lograrlo, pero lamentablemente en esta rendición de cuenta no hemos visto recursos decididos para eso, como tampoco hemos visto recursos para evitar el cierre de los juzgados de paz en el interior del país, y así sucesivamente con cuestiones que nos preocupan y mucho. La situación del Hospital de Colonia todavía es grave, y vos decís que no hay recursos en el presupuesto para comenzar a ejecutar a partir del 1 de enero del año que viene? No hay recursos, porque buena parte del incremento de recursos humanos que se había dado, se había dado por el fondo COVID, ahora desaparece el fondo COVID, pero no se dice, no está claro de dónde van a salir los recursos para cubrir todos esos cargos. Pero además, el doctor Cipriani informó cuando fue a la Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda, y yo fui uno de los que le dije que para mí era un error, pero igualmente se avanzó en eso, se tomaron los médicos pediatras que actualmente funcionan en la RAP, que es la Red de Atención Primaria de Salud, y se los envió a trabajar al Hospital de Colonia. Y eso hizo que se desmantelara en absoluto la asistencia pediátrica en la RAP, y que no alcance el número de pediatra para cubrir la necesidad del Hospital de Colonia. Esto quiere decir que se desvistió un área para intentar de vestir otra que no se pudo vestir, por tanto, quedaron dos sistemas absolutamente desconfigurados. Y eso es parte de una mala gestión que se está desarrollando, y no solo se desarrolla desde y en el Hospital de Colonia, sino que es una mala gestión de ACE central, como se gestionan mal los medicamentos, como se gestiona mal la dada de horas, y así sucesivamente. Y es realmente complicado, porque tiene que ver también con los recursos económicos de ACE, porque las usuarias de ACE que deben ir a parir a la puerta del Hospital de Colonia, muchas veces terminan siendo atendidas en un prestador privado, porque en ACE no tienen guardia de los médicos que se necesitan para atender un parto. Y esos son recursos del Estado que se derivan a un privado. Y lamentablemente, casi siempre, ese privado es el mismo, además. La falta de pediatras, porque ha sido notoria en los últimos tiempos la falta de pediatras en el sistema, en el Departamento de Colonia, ¿tiene que ver con eso de mandar los pediatras al Hospital de Colonia? Esto es algo nuevo que ha acontecido recientemente. Naturalmente hay una lógica, una concepción, de que en la RAP se atiende justamente la atención primaria. Entonces, lo lógico sería que los controles pediátricos y demás asistencia se puedan dar en las policlínicas de la RAP. Para eso es que están los pediatras en ese sistema. Ahora, sacar los pediatras de la RAP, dejar la RAP sin atención pediátrica, para mandarlos a Colonia, pero que encima no se pueda cubrir con los recursos humanos de pediatría en el área pediátrica de Colonia, significa que se manteló el sistema RAP y no se pudo cubrir la necesidad de ACE en el Hospital de Colonia. Entonces, no se hace bien ni una cosa ni otra. Y eso es un problema. Totalmente, totalmente, Nico. Estuviste el otro día hablando en los medios nacionales por el tema de la empresa Kirma, que es una empresa que intentó vender publicidad al Ministerio de Turismo durante la gestión de Cardoso. Claro, la empresa Kirma es parte de lo actuado, digamos, por la Comisión Investigadora Parlamentaria, que integré por nombre del Frente Amplio junto al compañero Gustavo Olmos. Esa actuación de la Comisión Investigadora fue derivada, todo lo actuado allí, a la Fiscalía para que se generara una causa y se investigara. Ahora nosotros lo que hicimos fue hacer una ampliación de denuncia en función a los nuevos elementos que han surgido, tanto del devenir de la investigación en Fiscalía, como algunos otros elementos que surgen de la investigación periodística. Y a nosotros nos parece que siguen existiendo causales para la investigación, pero a su vez hay nuevos elementos que nos deberían permitir avanzar en la investigación. Por ejemplo, seguimos sin saber quiénes son los responsables, las personas físicas que están detrás de Kirma. ¿Existe un nombre de un dueño? ¿No se puede saber todavía que el responsable de la empresa que intentó venderle publicidad al Estado? Todavía no sabemos. Nosotros no sabemos si la empresa existe, si es una empresa fantasma, no sabemos dónde tiene su sede, no sabemos de dónde fueron enviados, por ejemplo, los correos electrónicos que terminaron con la contratación de esta publicidad por 280 mil dólares a la empresa Kirma, que finalmente no se pudo dar el pago porque se activaron las normas contra el lavado de activos en nuestro país a través del Banco Central, que frenó el pago, pero iba todo a hacer pago porque en definitiva el exministro Cardoso había conformado la boleta por ese monto para pagarle a la empresa. Finalmente, por suerte, el Banco Central lo bloqueó, pero lo cierto es que esos correos electrónicos nosotros no sabemos si fueron enviados de Estonia, de Estados Unidos o de Uruguay, que tampoco los descartamos. Claro, entonces lo que hemos pedido en Fiscalía a través de esta ampliación de denuncia es conocer los cabezales de los correos electrónicos que fueron enviados para obtener el ID y a través de eso georreferenciar el lugar de dónde fueron enviados los correos electrónicos. Porque evidentemente ha existido una vinculación directa de todo el personal de extrema confianza del entonces ministro Cardoso que lejos de buscar un beneficio general para el Ministerio de Turismo han utilizado esos vínculos para generar un negocio lucrativo personal. Porque así lo han dicho incluso el mismo Elvio Rodríguez, asesor honorario del ministro Cardoso, lo dijo en estos términos que yo lo estoy repitiendo textualmente. Y yo creo que, bueno, son problemas que hay que seguir investigando porque alguien tiene responsabilidad y nosotros desde el Frente Amplio creemos que el exministro Cardoso por ser el jerarca máximo de responsabilidad de gestión tiene todas las responsabilidades políticas en este caso, un caso que está carente de transparencia y que necesita ser investigado a fondo. Totalmente. Si nadie le vende 200 y pico mil dólares de publicidad al Ministerio de Turismo hubiéramos estado en problemas. Menos mal que hubo mecanismos que impidieron eso, ¿no? Sí, esa es una de las cuestiones que como uruguayos nos sentimos alegres, digamos, orgullosos de que existen mecanismos legales para frenar esto. Porque ahora también con la investigación en fiscalía nos enteramos de que existió unas semanas antes de la empresa Quirma otra empresa con la cual también se intentó hacer la misma maniobra. Pero como el equipo técnico del Ministerio detectó que era una empresa a la cual se carecía de información, de su origen y de todos los datos básicos que se requiere para una empresa de estas características, bueno, se desvinculó de la posibilidad de contrato y bueno, después apareció Quirma a la cual le dieron un otro halo de información, incluso el mismo Reta fue quien inscribió la empresa en el RUPE, autorizó a través del Ministerio de Turismo la inscripción de la empresa en el RUPE para que pudiera finalmente generarse esa contratación y bueno, hay una cantidad de cuestiones que a nosotros nos parecen turbias y que necesitamos que fiscalía siga investigando. Por la mitad de esa plata le vendemos el eco entero y le damos factura al Ministro Cardoso, le vamos a decir y se está de quien es todo bueno. Es un tema serio. Sé que estuvieron de fogones este fin de semana el MPP, contame Nicolás. Sí, el MPP ha iniciado el sábado pasado su Congreso número 11 que lo está desarrollando en todo el país y bueno, a la inversa de lo que hacemos normalmente decidimos comenzar con un amplio intercambio a todo nivel, a nivel político pero también a nivel social, hemos convocado organizaciones sociales, sindicales, vecinos que pueden o no ser del Frente Amplio, pueden ser de otros partidos pero que tengan interés de discutir o de intercambiar sobre las diferentes visiones de país que tenemos y lo hacemos de esta manera porque creemos que hay mucho elemento que nos puede ayudar para pensar sobre el rumbo que queremos del país, para pensar sobre nuestra matriz ideológica como movimiento de participación popular y obviamente que si bien lo iniciamos el pasado sábado en el marco del aniversario del reglamento de tierra de Artigas lo vamos a seguir haciendo y vamos a generar un fogón artiguista en Carmelo otro fogón artiguista en Rosario y seguramente otras actividades en otras ciudades del departamento pensando en este intercambio amplio y fecundo que seguramente vamos a poder hacer después crearemos con todos los aportes vamos a crear un documento de discusión y en el año que viene seguramente en el mes de marzo vamos a estar haciendo un congreso tipo en algún club de Montevideo donde entre mucha gente para bueno de alguna forma darle el cierre a la discusión que pretendemos hacer y que obviamente también vamos a estar comunicando oportunamente pero realmente ha sido una cuestión muy linda de encuentro de mucha movilización y de un espacio de intercambio con mirada larga saliendo de las cosas cotidianas que obviamente son muy importantes pero hay momentos que hay que hacer un parate y pensar en el rumbo que queremos en materia de desarrollo del país en materia de mejorar la calidad de vida del pueblo uruguayo y teniendo como principal bandera el artiguismo que nos acompaña desde nuestra fundación desde la fundación del Frente Amplio y en cada una de las luchas políticas que damos Mirá te estaba escuchando atentamente y estaba pensando mientras tanto y te aprovecho ya para hacerte como cierre la última pregunta un poco más del tono político teniendo en cuenta la relación más fluida que ha tenido sobre todo en el tema votación de algunos proyectos puntuales como en Rocha y en Río Negro del Frente Amplio con Cabildo Abierto ¿crees que dos preguntas ¿crees que hoy es Cabildo Abierto el interlocutor más aceptable o más potable que tiene la oposición con la coalición multicolor? Y la segunda pregunta es ¿cómo está esa relación aquí en Colonia? Bueno empiezo por la última en Colonia la relación no existe porque básicamente la fuerza que Cabildo Abierto tiene es mínima conocemos si algún militante en cada uno de nuestros pueblos pero no existe una organicidad partidaria de Cabildo Abierto que nos permita generar intercambio si existiera y hubiese interés no hay ningún inconveniente hay que hacerle honor a la república y hay que hacerle honor a algo que yo lo vivo cada vez que salgo al exterior y me doy una vueltita por los vecinos del barrio acá en el continente y Uruguay sigue siendo el único país capaz de sentar a dirigentes políticos de distintos partidos alrededor de una mesa para intentar ponerse de acuerdo con temas trascendentes para el país eso no se ve en otros países es un capital que tenemos y hay que preservarlo entonces yendo a la primera pregunta lo que sucede en el parlamento es que hay una mayoría dada por nuestro pueblo que es en torno a la coalición multicolor y hay una minoría también dada por nuestro pueblo que es el frente amplio entonces cuando en algún momento para alguna votación puntual logramos ponernos de acuerdo en algún tema que nosotros sabemos estratégicos para el país lo hacemos y es eso lo que ha ocurrido en el caso concreto de esta votación con cabildo abierto coincidimos en una misma idea de defender en este caso las costas de nuestro país en dos departamentos puntuales donde se presentaron recursos por parte de las juntas departamentales coincidimos en defender el ordenamiento territorial y preservar el rico patrimonio de los orientales como nos enseñó Artiga y hemos coincidido antes por ejemplo en leyes de materia de forestación y coincidimos seguramente en alguna otra idea de desarrollo estratégico del país no coincidimos en todo y en muchísimas cosas no coincidimos si vamos al plano de las cuestiones de derechos sociales e individuales seguramente no coincidamos con cabildo abierto pero por el momento ha sido el partido con el cual nos hemos podido encontrar en una votación puntual y seguramente lo haremos con parte del partido colorado cuando tengamos que votar la ley de eutanasia que se va a votar en las próximas semanas en el parlamento porque es un proyecto que presentamos juntos el frente amplio y el partido colorado o parte del partido colorado entonces hasta ahora si tuviéramos que hacer un ranking de coincidencia con quien han tenido más coincidencia para poder sacar algún proyecto como oposición que es difícil ha sido con la gente claro por dos motivos creo yo uno por un motivo político de fondo que es esto que te digo de ver algunas vetas comunes del Uruguay que pretendemos desarrollar y después porque también es cierto que cabildo abierto tiene su forma de vincularse incluso con la interna del gobierno y a veces desmarcarse del gobierno también le permite otro posicionamiento político y parlamentario eso está claramente definido y se dice es vos populi entonces eso también pasa yo creo que en lo que no hay que caer es en lo que hizo el intendente Alejo un pierre de rocha decir que este cabildo abierto es un organismo funcional al frente amplio lo que está pasando es que hay muchos blancos nada más lejos de la realidad ¿eh? nada más lejos de la realidad digo muy lejos de la realidad lo que pasa es que hay muchos blancos dolidos porque el parlamento lo que hizo fue echar por tierra una decisión absolutamente inconveniente para los intereses del departamento de rocha en este caso y él está dolido por eso porque si no no tendría cabida lo que está plateando además hay que recordarle que es intendente de rocha gracias a los votitos de cabildo abierto ¿no? porque hicieron un acuerdo político donde cabildo abierto lo apoyó y ganaron el municipio del chuí porque cabildo abierto lo apoyó o sea esas cosas hay que decirlas porque si no parece este que el intendente de rocha está en un universo paralelo está bien que esté enojado y enfuscado pero esa no es la realidad tal cual Nico ¿alguna cosa que me haya olvidado preguntar que quieras agregar? no por ahora está bien Gabriel le hemos hablado todo un poco y hay muchos temas claramente aproveché porque me cuesta agarrarte me estás siempre ocupado me cuesta agarrarte así que traté de preguntarte de todo un poco vamos arriba Nico bueno muchas gracias que anden bien nos estamos viendo bien entonces de esta forma hablábamos